7 0666 mi apartado aéreo mi acá postal para que usted me escriba es el 260009 Bogotá, Colombia así coloquen en sobre a vuelta de correo sobre aéreo y ahí me llega su información sus datos, fecha de nacimiento fotos de la persona que directamente usted quiera regresar o quiera exterminar, retirar de su vida quiere algo más directo y más rápido escribe a williamdosantos arroba homemade.es para que usted encuentre el éxito la solución, el verdadero triunfo la felicidad para que salga adelante para que encuentre la riqueza que no había encontrado y logre lo que usted desea usted que quiere ser famoso y no haya la forma de llegar al éxito usted que quiere ser triunfante y no ha podido usted que quiere ser un cantante un deportista un triunfador y que no ha podido escríbame querido hermano para llevarle la solución a su problema desde aquí desde las cámaras de TV Santeros Santeros TV le mando un saludo a Los Ángeles, California al luchador mexicano el papá del supermuñeco al verdugo a Tecate que reciba muchas gracias por su correspondencia por sus escritos este hermano lucha en todos los países de México lucha desde Catemaco, México California en donde hay toda clase de lucha libre y manda su testimonio y da gracias muchas gracias Palomo por su consejo por su ayuda espiritual reciba un saludo aquí el luchador el justiciero desde Colombia también para usted su compadre y amigo quien le manda a usted a decir que tenga éxitos y que siga adelante que usted es una persona que trabaja conmigo y es un espiritista queridos hermanitos soy la solución a su comida a su camino para que usted triunfe para que salga adelante para que se rejuvenezca como el águila para que triunfen todo lo que quiere empezar aquellos espiritistas que me ven saben quién es Sebastián Santeros porque se acercan a mi sombra se arriman a mí para recibir ayuda espiritual para recibir un consejo para que les dé solución a su problema hermanos míos escríbame o llámenme en este mismo momento al 320-257-0666 y el éxito lo tendrá asegurado porque Dios está conmigo y si el Señor está conmigo también está con ustedes Dios Universo Dios Fuerza Dios Vida Dios Cosmos Dios Energía Dios Sabiduría Tata Dios Mama Luna Soberano Fuerza Espiritual gracias queridos hermanos los quiero mucho los llevo dentro de mí un beso para todas las damas que me ven y me mandan su correspondencia estoy para servirles amigas soy Sebastián Santeros espiritista muchas gracias adiós ¡Gracias!